Hola amigos, mi nombre es Enzo Vidal y primero excusarme porque he estado de vacaciones y no he podido subir videos pero les traigo algo nuevo, esto se trata de un formato nuevo, un blog, ya quizás lo hice cuando mostré mi implemento pero el día de hoy les quiero mostrar algo super interesante que yo encontré en mis vacaciones bueno, los que me siguen en Instagram pudieron ver que estoy en Nueva York y en este momento en particular estoy en New Jersey o Boken y por acá tenemos, Carlos Bakeni, en la pastelería se graba en Cake Pits un programa que muchos de ustedes yo creo que conocen, lo vi en el cable o últimamente en la TV de Chile lo están dando por mega, vamos a revisar sus precios, sus productos y vamos a ver que tal saben las cosas quizás saco alguna idea y les traigo alguna nueva receta, vamos adentro, veamos que tal la verdad que tan solo con acercarte al vidrio ya te da hambre por lo mismo vamos a entrar rápidamente a la pastelería y vamos a ver que al lado izquierdo tenemos una figura de Buddy y que para mi sorpresa mide aproximadamente lo mismo que yo, cercano 1,75m bueno, la pastelería está bien grande, está bien bonita también, vamos a ver que tiene mucho producto para comprar mucho merchandising como se dice y está todo bien organizado y bien pensado si ustedes se van fijando abajo en la alfombra tiene su logo y también dice que es de 1910 también tiene otras sucursales, creo que tiene una incluso en Sao Paulo y le ha ido bastante bien con el programa bueno, vemos bastantes productos, tienen por aquí también algunos polo, poleras o remeras tienen galletas, a la pasada, tiene bastante variedad los precios acá los vemos acá arriba, quizás nos parezcan un poco elevados pero los productos los valen de todas maneras tenemos por ejemplo el clásico Cannoli, vale 4,50, esos son 3,100 pesos chilenos y un pedazo de pastel vale 7,95, esos son alrededor de los 5,500 pesos también vemos la pastelería y cómo trabajan, que todo está impecable, muy limpio así que de todas maneras dan ganas de comer ahí wow, acaban de ver cómo están trabajando directamente en vivo y vamos a comprar ahora un Red Velvet y dos Cannolis para ver qué tal saben recuerden que la receta del Red Velvet ya está en el canal, acá arriba les dejo una tarjeta y ahora vamos a ver el Cannoli, que es otro de los clásicos de esta pastelería más acá ya podemos ver los diferentes tipos de pasteles tienen también frutillas o fresas con chocolate tienen clairs y diferentes tipos de tartas galletas que se veían demasiado apetitosas y acá abajo lo que me sorprende ya que Buddy mucho tiempo dijo que no le gustaban para nada los cupcakes y acá tenemos de diferentes variedades y de todas maneras se ven bastante bonitos también así que nada, vamos ahora a apagar y como se fijan también en las pantallas siempre está su programa a toda hora dándose así que es un buen gancho y le ha ido súper bien por eso ahora voy a apagar y me llevo mis productos y me he trasladado a otro lugar de la ciudad estoy principalmente en Nueva York estamos en Bryan Park y vamos ahora a probar estos deliciosos alimentos que compramos vamos a probar primero, como les había dicho ya tenemos la cita de esto lo tenemos en un video que les dejo por acá esto es el velvet y veamos esto estos son los famosos cannoli que varias veces salen en el programa y vamos a ver qué tal son bueno, si los revisamos tienen un poco de azúcar pulverizada no es blando, es una consistencia dura es un clásico cannoli italiano vamos a ver la crema qué tal sí, es un poco buttercream pero está bastante buena tiene harta consistencia igual, déjenme en los comentarios si quieren que le haga una receta por lo menos que se parezca no es igual porque obviamente tiene algún secreto pero sí tengo una receta muy parecida que les puedo entregar vamos a revisar qué tal ahora está muy bueno es crocante y tiene una consistencia muy deliciosa así que de dos maneras si ustedes quieren una receta parecida déjenme en los comentarios y voy a darlas próximamente vamos ahora con el red velvet vamos a ver qué tal wow, miren está muy húmedo se nota que está bien fresco acá está el buttercream en justa medida bastante similares todos los cortes así que una torta muy bien hecha muy prolija sí, es muy suave y tiene el sabor directamente como retuendo con un poco áspero es muy buena exquisito ahora recuerda la receta que la tienen acá arriba si quieres de todas maneras tener la receta de los cannolis por lo menos una similar déjame en los comentarios suscríbete comparte y cualquier cosa lo lee en los comentarios nos vemos en un próximo video hasta luego chau chau chau